hey alola que tal muy buenas mi gente linda de youtube soy la bienvenida a nuestro canal una vez más y si aún no se han suscrito suscríbase activen la campanita de notificaciones y así por supuesto forman parte de esta linda familia de bobi tv mis amores sin lugar a dudas nati natacha en estos últimos meses nos ha venido enamorando a todos seguidores a la hora de presumirnos su hermosa barriguita su embarazo a través de las redes sociales y es que como recordaremos hace tan solo algunas semanas cuando nati y su pareja pina records estuvieron revelando el sexo de su bebé y todo se trata de una niña para la misma nati pina tienen pensado algunos nombres pero aún no se deciden por cuál ponerle por lo que a través de sus historias de instagram estuvieron compartiendo con sus seguidores tres nombres que tienen pensado para su bebé y le pidieron a sus fanáticos que a través de una encuesta votarán por su favorito y los mismos son reina isabel pina gutiérrez el segundo nombre también se pronuncia como reina isabel en este caso sólo cambia la escritura ya que el primero lleva dos y mientras tanto el segundo tiene h intercalada y solamente tiene una sola y mientras tanto el tercer nombre y el más votado fue lana isabel pina dutierrez déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios cabe destacar que sus tres nombres están muy lindos únicos y originales pero lo que sí queda claro es que isabel será el segundo nombre de la pequeñita de nati natasha y pina records ya que como podemos ver en las tres opciones isabel siempre aparece como el segundo nombre vamos a esperar a ver qué nombre deciden nati y pina colocarle a su pequeñita de primero de mi parte eso ha sido todo por ahora recuerden suscribirse un abrazo y los veo por ahí en el próximo vídeo chao